Las redes son poderosas y no se enteran, ¿vale? Y estamos aquí por algo que está muy mal hecho, que están quitando los derechos a las mujeres que quieren tenernos en las cavernas y estamos en el 2013. ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! Les dile que no se puede fornicar, que eso está muy mal visto. El fornicio en el oficio. Claro, solamente se puede hacer bajo la sotana y tras los mudos. Ya lo dijo nuestro señor, deja que los niños se acercen a mí. Y nosotros lo hacemos a rajatabla. Tienen que estar siempre bajo la tutela de la iglesia. Menuda, menuda tutela tiene su por ahí. ¡Eso nos pasa por un gobierno falsa! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Nos vamos de paseo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me han pegado, me voy a relajar. Me han pegado. Por favor, acaban de arreglar. No ha agredido a nadie. Me ha rendido su compañera identificar y cuando he preguntado por qué se han puesto a agarrar agarrar la identificación se lo dejo por supuesto. pero se da cuenta de que el único que te ha sido pedido es la identificación.